Este Shabbat vamos a la Prashat Shalach Lecha Nos tenemos la primera parte, la famosa parte de los Espiões, capítulo 13 Y el versículo comienza diciendo Manda para usted Y la pregunta, ya lechá, lechá quiere decir que usted concorda, manda, yo no concuerdo Y la pregunta, tiene que entender como puede ser que el Jehová concorde con esta situación Y segundo, que nos vemos más para frente, que el Jehová, dice el Jehová y Macadosh Antes de entrar y atravesar, después de atravesar el Río Jordán Cuando comienza a conquistar la tierra de Israel, le manda, si dos Espiões Que eran justamente Pinchas y Kalev, él le mandó Los dos, la frente, y nadie reclamó nada y no estaba nada de errado Porque aquí la Torah llama la atención Entonces, explico ahora a Jaime a Kadosh, que en verdad Moshe Rabbeinu no quería Segundo tipo de espionaje, si todo mundo, todo el pueblo tiene que pasar junto La primera parte, una parte del pueblo, después la otra parte Y las dos, Moshe Rabbeinu no concordó con ellos No concordó, dice, no precisa, a Jaime ya prometió que a gente va a conseguir conquistar No precisa Mas, ellos vinieron con una tercera intención Ellos vinieron con una segunda intención Como dice el Midrash El Midrash El Midrash Cita el Rahay y Macadosh Bidjilánik tibatzotze Moshe El Ishablorratza Veamar laim kibaritivhanu Hashem Are Moshe, Hashem, Hashem, Hashem dice para o povo Le, Hashem nos prometeu que vamos conquistar a terra No precisa mandar espiões Veam brulo Y disseram, o povo chegaram y disseram para él y así Os povos saben que a gente vem a conquistar a terra Entonces, ellos van guardar y esconder sus tesoros Y Hashem dice que cuando a gente va a llegar Va a encontrar todo montado, todo con tesoros y todo Entonces, mejor vamos mandar Meraglim, espiões Justamente para eso, para saber donde ellos esconden sus tesoros Y ahí Moshe pegó a idea ¿Por qué? Porque él entendía que eso era una santificación del nombre de Hashem Porque las personas van a tener que cumplir la promesa de Hashem Que va a entrar y tener riqueza y todo más Y aquí Hashem dice, indicó Hashem no dice nada Mas las palabras, cuando dice Hashem Hashem Conforme usted quiere mandar Indicando que él no quería porque él sabía Que cuál era la segunda intención de ellos Que ellos querían Y fueron espionar a terra Justamente en un sentido que no precisaba Cuánta guerra, cuánto ejército De qué lado entrar, cuántas personas Eso no precisaba Y Moshe realmente no concordó Só que después ellos vinieron con un tercer motivo Y ahí Moshe concorda Y por eso que justamente Que empieza el desenrolar de toda esta cuestión Dos Meraglim De acuerdo a la explicación de Rahá y Macadosh Muito bueno Vamos pasar Para el finzinho de la perashah Ahora en perashah El finzinho de ella es La perashah de Tzitzit Vayomer Hashem al Moshe Lemor Famosa perashah de Tzitzit Que nos falamos En la tercera perashah Dabar al Bnei Israel V'asú V'amartalem V'asú V'asú V'amartalem V'asú Etc Entonces Esa mitzvah de Tzitzit Entonces Pregunta Ahora Chayim Akadosh Porque Normalmente Está escrito Vaydabar Hashem El Moshe Lemor No Vayomer Hashem El Moshe Lemor Porque Vayomer Hashem El Moshe Lemor Entonces Él explica Através Un Tana de Beliau Que Realmente Que cuando Moshe Raben Viu Y esa junción Que tiene Con el episodio Anterior a esta Perashah de Tzitzit Que encontraron Aquele que estaba Cortando a línea Y fez Hilul Shabbat En Shabbat Entonces Moshe dice Olha En día de semana O pessoal Vestia Tfilim Y así lo acostume Antigamente O pessoal De sol a sol Vestia Tfilim Mesmo en la hora De trabajo No solo en la reza Y entonces O Tfilim Ya lembran Que vos O pessoal Lembra As mitzvot Mas Qual En Shabbat Yontov Que no Ten A mitzvah De Tfilim Apenas Está certo Que 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 Vem Como Lembranza O Para Y por qué comienza con Vav, ¿está cierto? Para indicar justamente, façan Tzitzit, que a mitzvah de Tzitzit en Shabbat va a lembrar las mitzvot, que ese es el motivo de la mitzvah de Tzitzit. ¿Por qué va a lembrar las mitzvot de Tzitzit? Disculpa que no expliqué. Porque justamente dentro de Tzitzit tenían fios tegelet azuis, hoy nos notamos esto, y estos fios azuis, que eran de un sangre, de un peche llamado, se fazía a partir de una tinta de un peche, de un sangre de un peche llamado Hilazon, y este azul lembraba el mar, y el mar lembra el Seu, y el Seu lembra Hashem, y entonces automáticamente las personas lembraban las mitzvot, explicamos esto en otras versiones de nuestra prensa de Shilach Rechá, pero de cualquier forma en el Shabbat tenía el Tzitzit para lembrar las mitzvot de Hashem. ¿Por qué dice la Dorotá? Para enseñarnos la Dorotá, que es decir, para futuras geraciones, que mismo que va a tener una geración que son todos tzadikim, no precisa lembrar, también tiene que usar el Tzitzit. O, dice la Dorotá, que es otra explica, que justamente, mismo en épocas que no vamos a tener el Tejelet, como en nuestra época, que no tenemos el Tejelet, en la época de la Dorotá, que también no tenía el Tejelet, entonces ya que no tenía el Tejelet, entonces vamos a abolir la mitzvah, por eso otra dice la Dorotá, ven a tener la Dorotá para futuras geraciones, y la mitzvah de Tzitzit es una mitzvah extremadamente importante, cumplida hasta hoy en nuestros días. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video.